Bueno, sí, desde el municipio, por supuesto, junto con todas las áreas que integran el gabinete, estamos trabajando ya en lo que son las fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción, que es una adhesión que hace el municipio a la fiesta que hace en realidad la parroquia de San Antonio, bueno, con algunas actividades que tienen que ver con lo religioso, pero también con el reconocimiento, por ejemplo, que vamos a tener el próximo martes a personalidades destacadas de San Antonio, ¿no? En este mes de noviembre que estamos transcurriendo, en este mes de la tradición, creíamos oportuno rendir un homenaje a aquellas personas que han contribuido a la cultura y a mantener vivas nuestras tradiciones. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, este acto va a tener lugar el día martes en el Consejo Deliberante, es un acto que lo hacemos en forma conjunta. Quiero agradecer también al presidente del Consejo, a los concejales que han prestado su voto para que, bueno, sean reconocidas estas personalidades de San Antonio por la labor que hace. Y bueno, y después, bueno, hay un programa que ya la Iglesia ha puesto a consideración de la comunidad de San Antonio. Por otra parte, acá el municipio está trabajando en la construcción de un templete, allá en Potrero del Río Blanco, donde, bueno, queremos hacer la entronización de la imagen de la Virgen de Rosario, Río Blanco y Paipaya, ¿no? Como un atractivo que signifique para que se pueda desarrollar el turismo religioso, que es una de las cosas que estamos apuntando. Así que, bueno, eso también estamos programando con el padre Marcos Tuco, la fecha, donde, bueno, vamos a publicitar y vamos a invitar a que la gente nos acompañe. Bueno, con respecto al tema Pesebre, ¿ya se está hablando, se están trabajando? Sí, bueno, la gente de eventos, que es la señora Andrea Gómez de Chávez, juntamente con nosotros estamos ya coordinando fecha, seguramente que va a ser la última semana de diciembre, con tres escenarios posibles, que sería San Antonio, por supuesto, La Toma y Los Alizos. Bueno, son tres escenarios que, bueno, por la cantidad de gente que tenemos, nos parece oportuno llevar ahí un Pesebre viviente para que la gente no se movilice, por supuesto, con todas las medidas que se requieren para esta contingencia que estamos pasando, ¿no? Tema Sena Blanca, ¿cómo se está charlando aquí, se está trabajando aquí en San Antonio? Sí, tal cual, bueno, la misma gente de eventos es la que está trabajando con nosotros para ver y tener la gente de educación también, por supuesto, la respuesta de los padres para ver cuál es la opción más viable en este caso, porque, bueno, había algunas propuestas para que los chicos vayan al Carmen. Así que, bueno, eso se está charlando y seguramente en estos días se definirá con los estudiantes y con los padres de familia, tanto de acá de San Antonio como de Los Alizos.